Batería Batería, quiero ver tu puño arriba por lo que hacemos Por lo que haces tú, por lo que hago yo Por lo que hacen muchos hermanos Haciendo un poco de música Dale negro, mueve sus manos Hey yo, hey yo Todo por la audición, todo por la broma Oye, el Choyín ha venido al lado me parece Toda la cosa entrada Aca Jajaja Falta de esa radio Jajaja 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 ¡Para mí, señor, y yo nada más! ¡Levantame la mano! ¡Ah, ah, ah! ¿Por qué buscamos lo que nunca encontramos? ¿Por qué gustamos siempre nuestros pecados? ¿Por qué herimos a personas que pasamos? ¿Qué es el significado de ser un ser humano? ¿Por qué buscamos lo que nunca encontramos? ¿Por qué gustamos siempre nuestros pecados? ¿Por qué herimos a personas que pasamos? ¿Qué es el significado de ser un ser humano? Los recuerdos nunca serán olvidados morrillados. ¿Qué es el significado de ser un ser humano? ¿Para no chocar con la misma piedra? ¿Y lo que me recuerda? ¿Que siempre me voy a enfrentarme a mis problemas? ¿Y si retiro no es por algo? ¿No estaré muerto pero no puedo sentir los suspiros? ¿A quién no le piensa? ¿Y intenta sacarle una sonrisa a la tristeza? ¿Y promesas con aire vuelen a sufrir? ¿Es que me la ama? ¿Es el que más sufre? ¿Es que no lo anima? ¿Un recuerdo marcado? ¿Es el menor reconocido por amor? ¿Ser sacrificado? Los que sudaron más de lo necesario Los que pecaron para tener un padre en la mano Los que se ilusionaron con un sueño Los que se forzaron a pensar de que perdió Siguen persistiendo Ya sabrán que en este mundo da mil vueltas En el momento menos esperado te las cuentas Una mentira te complica la vida La verdad más cruzata te hace sentir Fuerte en vida Una mentira te complica la vida La verdad más cruzata te hace sentir Fuerte en vida Una mentira te complica la vida Porque es equivalente a cada pecado Porque buscamos lo que nunca encontramos Porque buscamos siempre a nuestros pecados Porque querimos a personas que más amamos Es el significado de ser un ser humano Porque buscamos lo que nunca encontramos Sí, porque es el problema Manos arriba si lo siente hermano Manos arriba Sí Para el pueblo, para el pueblo hermano Sí, sí, sí Hace la mano si lo siente Nada más Hago el pueblo, para el pueblo Sí, hermano, sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Quipo besa el pueblo y el pueblo no tiene miedo Quipo besa el pueblo y el pueblo no tiene miedo Quipo besa el pueblo y el pueblo no tiene miedo No es de vuelta Quipo besa el pueblo para el pueblo Es una lucha Quipo besa el pueblo para el pueblo Así que escucha Dicen que nada es tan solo que muestra Y pasa la máquina de andar sin aportar Yo digo que muchas veces hay que cambiar No soy viejo, pero un cocheco puedo vender, el dinero grande con trindada y pareciera. Así que escucha, esto es grande el pueblo, para el pueblo, así que lucha. Esta es grande el pueblo, para el pueblo, así que lucha. Esta es grande el pueblo, para el pueblo, así que lucha. Y esto es mi rey, conformiste que todo lo es batalla, en pie de lucha en mi Cajamarca. Yo abandono por una barca, ahora te contentes se marcas. Por el problema que te pasta, neljento del pueblo, así que lucha. Yo absto en pratique una flecha, una rueda que no puede ser un recho. Así que escucha, esta es grande el pueblo, para el pueblo, así que lucha. Esta es grande el pueblo, para el pueblo, así que lucha. Esta es grande el pueblo, para el pueblo. Así que lucha, esta es grande el pueblo, así que lucha. ¿Sen righteous? Lo que no se lee, invites a vender, música de make a funeral, así que apagas las tierra. Tener tus llamas y pruebas de fe No sé cómo viviendo ya con la realidad Es que ya tenemos que hablar de las hermanas Leyéndose más Todo por la puta clase social de la O Muchos críticos a la vecindad Me sienten bien así a ti Que esto no te interesa Esto no te interesa más Así que escucha Es tu rato pueblo para el pueblo Así que lucho Es tu rato pueblo para el pueblo Así que escucho Es tu rato pueblo para el pueblo Así que escucha Es tu rato pueblo para el pueblo Es tu rato pueblo para el pueblo No estamos los caídos de esta guerra Pachamama pide que rejechen a mi tierra Muerte a los hijos de Alcú, ha matido a Cenezuela en su misma sierra Y donde estaban los caídos de esa guerra, Pachamama pide que regresen a mi tierra Muerte a los hijos de Alcú, ha matido a Cenezuela en su misma sierra